Hola, buenas. En este tutorial de Maya vamos a aprender a crear algo como lo que estáis viendo. A partir de una imagen vamos a ir creando una serie de curvas y luego vamos a crear el 3D de esas curvas con un biselado. Esto nos vale tanto para imágenes tipo como esta o cualquier tipo de logo o incluso textos. Venga, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a la vista frontal y aquí vamos a poner un image plane que va a ser la imagen de referencia que vamos a tener. Cada uno obviamente puede elegir la imagen que quiera y todas estas cositas. Vamos a hacerla un poquito más grande. La ponemos por aquí y lo que vamos a hacer es bajar el alfa para que no nos moleste tanto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es ir creando curvas con cada una de las piezas para luego darles un biselado y un fondo para que las veamos en 3D. De acuerdo, entonces nos venimos en el menú de surface, venimos a create, cvcouture, abrimos la pestañita y como digamos lo que vamos a hacer son líneas curvas, necesitamos que esté marcado en 3 cubic. Vale, si fueran todos líneas rectas tendría que ser en 1 lineal, vale. Utilizamos esto y empezamos a crear nuestras curvas. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Yo lo voy a hacer un poco rápido por el tiempo del vídeo y tal, vosotros hacerlo más lentamente, vale. Despacito, pues os puede quedar bastante mejor. Vamos marcando nuestras líneas. Aquí hacemos lo mismo. Ya digo, yo lo estoy haciendo un poco rápido para no alargar el vídeo tanto, de acuerdo. Vale, y cuando llegamos a este punto, tal que por aquí por ejemplo, en vez de venirnos aquí y dar otro punto aquí, lo que hacemos es, damos enter y nos venimos a edit curves, open close curves y nos cierra la curva, vale. Ahora aquí por ejemplo, tenemos que retocar algún punto, damos botón derecho, control vertex, seleccionamos el punto que queremos retocar. Y lo vamos moviendo, vale, para que nos queden bien ajustaditos a la forma que queremos, vale. Una cosita así, nos puede valer, vale. Bien, voy a hacer una cosa, voy a parar el vídeo para ir haciendo el resto de las piezas que tenemos que hacer, de todo nuestro dibujo. Y así hacemos más corto el vídeo, de acuerdo. Bueno, pues ya tenemos todas nuestras piezas hechas, vale. Hemos ido poquito a poco haciendo todas. Nos vamos a venir a la vista perspectiva y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el image plane y nos lo vamos a llevar más para atrás, vale. Y ahora lo siguiente que hacemos, vamos a seleccionar una curva, por ejemplo esta, y nos vamos a venir a surface, bevel plus, le damos en el cuadradito para ver las opciones, vale. Y lo que vamos a hacer es, que estén marcadas, tanto at start, at end, vale, para crear un bisel, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. El bevel width yo le he puesto a 0,0200, vale, el div a 0,0400 y 0,2000 en la distancia del strut, vale. Estos parámetros varían dependiendo el tamaño de la imagen, de acuerdo, entonces yo para esta imagen he seleccionado estos parámetros, vosotros pues ir probando. Si veis por ejemplo que se os monta una pieza con otra, pues tendréis que reducir parámetros y demás, vale. Entonces, una vez hecho esto, con nuestra pieza seleccionada, le damos a bevel y se nos ha creado, vale, nuestro bisel con un fondo, de acuerdo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con todas las piezas, hacer lo mismo. Seleccionamos otra de las piezas y, para, digamos, de acceso rápido de la última herramienta que hemos utilizado, en este caso el bevel, le damos a la letra G y nos hace la misma función con los mismos parámetros que teníamos ajustados, vale. Vamos haciendo esto con todas las piezas. Vale, seleccionamos lo que es nuestra curva y la letra G. Es una forma muy rápida de hacer esto. Bien, ahora si os fijáis aquí, a esta parte es a la que quería yo llegar. Nosotros aquí tenemos dos curvas. Si yo hago esto, selecciono esta curva y le doy a la letra G, se nos queda el ojo, digamos, tapado. Con lo cual no nos interesa, voy a darle CTRL-Z. Y si seleccionamos el ojo y le damos a la letra G, pues se nos quedaría el ojo, pero no podríamos, digamos, hacer que esta parte de la cabeza quede, digamos, como esta, pero con el agujero del ojo. Con lo cual, CTRL-Z otra vez para deshacer. Seleccionamos lo que es la cabeza. Con Shift presionado seleccionamos el ojo. Y ahora sí le damos a la letra G y nos crea la pieza con el hueco en medio. Vale. Pues esto es lo que tendríamos. Hasta aquí el tutorial. Ha sido una cosa muy facilita. Espero que os haya gustado. Y pues nada, no os olvidéis compartir, darle a me gusta, comentar y todas estas cositas. De acuerdo. Venga, un saludo. Hasta luego.